Vale, bueno, pues estamos aquí en Arco de la Frontera, en nuestro conocido bar Casa Paco y agradecer, por supuesto, a todas las personas que nos van a acompañar en este día tan importante donde vamos a hablar de tauromaquia, donde vamos a hablar de la situación actual de la tauromaquia concretamente en Arco de la Frontera. En mi nombre y en nombre de todo el Partido Popular de Arco de la Frontera, como siempre, quiero dar las gracias a Ana Mestre, compañera y amiga, candidata número uno al Parlamento de Andalucía por Cádiz y una excelente delegada del Gobierno que ha hecho mucho en favor por el mundo del toro. Y, por supuesto, a Rafael Valenzuela, una persona también muy importante que gracias a Ana tuve la oportunidad de conocer y que siempre, cada vez que hemos hecho desde el Partido Popular de Arco de la Frontera algún tipo de evento relacionado con el mundo del toro, él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos de forma desinteresada. Agradecer de la misma forma y manera a todos y cada uno de los intervinientes y participantes en el día de hoy, también a Eduardo Duarte, de Ruedos del Sur, que también siempre está con nosotros cada vez que lo necesitamos. Y, bueno, abordar esa situación tan preocupante, especialmente en Arco de la Frontera, por esa falta de apoyo por parte del equipo de Gobierno Socialista al mundo del toro. Después entraremos profundamente en otros temas, la importancia y la riqueza que genera el mundo del toro, pero sobre todo lo que es la fiesta del toro. Esa promesa incumplida por parte del alcalde de nuestra ciudad, el señor Gambín, a las distintas peñas taurinas en Arco de la Frontera, y esa importancia que nosotros desde el Partido Popular le damos al mundo del toro. Buenas tardes, pues para la Fundación Cultura Taurina, la cual yo presido, es una oportunidad de normalizar las relaciones institucionales de la política con las entidades taurinas, y yo creo que, bueno, pues el Partido Popular siempre ha estado dispuesto y apoyando la toromaquia, y para nosotros es muy importante que dentro de la campaña electoral que esta vez tiene el próximo día, 19 de junio, se hable de toro. Y es lo importante aprovechar esta gran oportunidad que nos ofrece para normalizar nuestra cultura taurina. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta convocatoria de prensa que hago junto al presidente de la Fundación Cultura Taurina, como ya han visto ustedes, y con el presidente del Partido Popular de Arco, Domingo González. Gracias a amigos, compañeros, Juan y también como concejala de aquí de Arco, y es un placer estar con los compañeros que hoy van a protagonizar también este encuentro taurino, a los cuales quiero darles las gracias, como es a Juan Pedro Domecq, a Eduardo Duarte, por supuesto a presidente de la Fundación, pero también a Manuel Partida y a Sergio Medina. Esto junto a otras personas que van a participar de este evento, tengo que agradecerles la implicación. Pero también por parte del Partido Popular he de destacar este encuentro, como un encuentro importante dentro de la campaña electoral, porque nosotros no solo hemos estado contando lo que hemos hecho a lo largo de estos tres años y medio al frente del Gobierno con Juanma Moreno, sino que en estos días de campaña hemos renovado compromisos con la provincia de Cádiz, y por tanto con sus ciudadanos. También con los diferentes sectores. También estábamos hace unos días en la barca de Bejer con las sociedades de caza y hoy estamos con el sector de la tauromaquia, un sector que no me es ajeno, que no me es indiferente, que conozco como aficionada y que como delegada del Gobierno me ha dado mis mejores tardes, ¿por qué no decirlo así? Hoy lo que venimos es a refrendar el compromiso con el mundo del toro. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía pasamos de lo que decimos a lo que hacemos, de lo dicho a lo hecho. Ese ejemplo se puede poner en el mundo de la tauromaquia porque, a pesar del COVID, el Gobierno andaluz no ha ignorado al sector, sino todo lo contrario, que ha sacado ayudas para amortiguar la crisis que también estaba padeciendo el mundo del toro. En primer lugar, hemos estado impulsando la tauromaquia, por ejemplo, con el circuito de Novilladas. Eso es una medida o es un evento que surge en el año 2020 y que empieza a tener bastantes seguidores y, además, el sector muy agradecido de revitalizar las Novilladas y de revitalizar, por tanto, el mundo del toro en la provincia de Cádiz. Estamos dando de esa manera oportunidades a jóvenes figuras, a jóvenes que necesitan tener experiencia y, lógicamente, estamos acercando también el mundo del toro a todos los pueblos y ciudades de Andalucía, que es muy importante porque el mundo taurino está muy arraigado a nuestras poblaciones y, si ustedes no me lo permiten, tiene un principal protagonismo, por qué no decirlo, en las zonas rurales y eso no podemos perderlo. En otro orden de cosas, también pudimos sacar adelante unas ayudas para las ganaderías de crianza de toro bravo y se han beneficiado en la provincia de Cádiz 38 explotaciones. De esta manera, las explotaciones, las ganaderías han podido amortiguar también la crisis que suponía el COVID al no haber toros, pues en sus ganaderías hemos podido o han podido contar con esos recursos de la Junta Andalucía para amortiguar, como digo, la crisis. Pero también hemos estado apoyando a las escuelas taurinas. Las escuelas taurinas, desde que Juanma Moreno llegó al Gobierno andaluz, desde el año 2019 hasta el actual, ha incrementado su presupuesto de 130.000 euros a 250.000. Estas son medidas que vienen a demostrar cómo el Gobierno de Juanma Moreno ha defendido sin complejo la tauromaquia. Creemos en la tauromaquia como parte de nuestra cultura. Creemos en nuestra tauromaquia como un modo de vida para muchos oficios, para muchos profesionales, no solo para el torero. Destacamos de esa manera cómo las zonas rurales han sido lo que son, en parte, por su ganadería, por su afición a la tauromaquia y, evidentemente, porque en ellos, en esas zonas rurales, se ha vivido mucho también de esos oficios que, como digo, impulsan cualquier corrida de toro. Entonces, en este orden de cosas, nosotros hoy lo que queremos es seguir comprometiéndonos con el sector para incluso poner en marcha un plan andaluz de apoyo al toro y, evidentemente, seguiremos apoyándolo con determinación, como solo Juanma Moreno y este Gobierno han sabido hacer. Porque este Gobierno de la Junta Andalucía ha gobernado para todos los ciudadanos y, principalmente, hemos defendido nuestra cultura, nuestras tradiciones. En nuestras tradiciones van los valores, valores de los que presumimos en muchísimas ocasiones y los valores deben permanecer porque creo que puedo asegurar que son los valores quienes distinguen a una sociedad. Y en el mundo de la tauromaquia, de eso se sabe mucho y pretendemos seguir teniendo un lazo muy estrecho de unión entre el sector taurino y el Gobierno andaluz. Vamos a seguir impulsándolo. Aquí no se han suspendido corridas de toros, aquí no se le ha echado el cerrojo a las plazas de toros, sino todo lo contrario. Aquí queremos que haya afición, que haya fiesta y que, de esta manera, nos respetemos todos. Porque eso es lo importante, que en la vida haya libertad para decidir cuál es la afición de cada uno, a qué quiero ir y a qué no quiero ir. Pero, evidentemente, negar la mayor a una tierra como Andalucía es ir en contra de una gran parte de la población andaluza. Hoy vamos a hablar del toro, de sus amenazas, de sus fortalezas y ahí siempre la solución estará el Gobierno de Juanma Moreno. Por eso es tan importante que el 19 de junio, evidentemente, pensemos en el apoyo que Juanma Moreno está propiciando a este sector, que, como sabemos, tiene muchas amenazas, muchos detractores, pero siempre, por desgracia, basado en el desconocimiento del mismo. Como nosotros lo conocemos, lo apoyamos y, además, lo impulsamos, pues hoy refrendaremos ese compromiso aquí con las peñas, con los aficionados, por tanto, con la Fundación Cultura Taurina y con todo el que ha querido venir a acompañarnos en este encuentro taurino para debatir al respecto y para, como digo, renovar nuestro compromiso.